Música Nos vemos el día poniendo alegría en este momento Hay intenciones personales, hay intenciones familiares Hay intenciones de nosotros como fusillistas Por ejemplo, en este día vamos a entregarnos a ofrecer el señor En los 25 años de movimiento Entonces con el avance de los chicos vamos a tener aquí la animación del grupo reflejo de colores La familia, la familia de colores A ver que se escuche de la espalda bien fuerte, con mucha alegría Música Bienvenido, bienvenido Bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos sin decir Bienvenido, bienvenido Por ser la primera vez bienvenido Vamos a ver el señor, ¿cómo se siente? Bienvenido A ver, fuerte porque si no todo te va a hablar el sonido A ver, fuerte, ¿cómo se siente? Bienvenido Mejor, mejor, mejor Gracias a Dios Vamos a saludarnos en esta mañana con mucha alegría A ver, que se escuchen esas palmas Date tres palmas Otra vez Si Jesús te satisface Date tres palmas Date tres palmas Otra vez Si Jesús te satisface Date tres palmas Y ahí donde estás parado Saluda La luna que está a tu lado Y darle una sonrisita Si Jesús te satisface Date tres palmas Date tres palmas Otra vez Si Jesús te satisface Date tres palmas Date tres palmas Otra vez Si Jesús te satisface Date tres palmas Y ahí donde estás parado Abraza el que está a tu lado Y darle una sonrisita Si Jesús te satisface Date tres palmas Date tres palmas Otra vez Si Jesús te satisface Date tres palmas Date tres palmas Otra vez Si Jesús te satisface Date tres palmas Y ahí donde estás parado Abraza el que está a tu lado Y darle una sonrisita Si Jesús te satisface Date tres palmas Date tres palmas Otra vez Si Jesús te satisface Si Jesús te satisface Date tres palmas Date tres palmas Es iniciar Envocando Envocando y pidiendo La presencia de nuestro Dios ¿Cierto? Vamos en voz alta No importa que suene un susurro Un solo grito Cada uno de ustedes va a decir Su nombre Así como cuando el Señor Ha llamado A cada uno por su nombre Y la respuesta es decir Aquí estoy Señor Para ser Un lugar Entonces lo vamos a afirmar Diciendo cada uno el nombre En voz alta Vamos uno Dos, tres Duro El nombre de cada uno Yo no No, el nombre El nombre de cada uno Cada uno, sí De nuevo Vamos a hacer Un nuevo ejercicio Va a sonar Un solo ruido Un solo grito ¿Sí? Aquí estoy Señor Para ser tu voluntad Néstor Iván La gloria sea para nuestro Dios En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Nosotros Vamos a desarrollar un esquema En nombre de la Comisión de Comunicaciones Todos los sábados de 8 a 9 Tenemos el gusto de compartir con todos ustedes En nombre del movimiento El programa Irradiando Colores En este momento Está Oscar Está John Freddy Cheo Extrañamos la presencia De Paulita Y también de Adrián ¿Sí? El Padre Freddy Estuvo con nosotros Tiene Eucaristía a las 9 Por lo tanto Su respuesta Ha llegado La llamada Y hay unos momentos Muy especiales Que vamos a vivir Como el tiempo A premio Y es una bendición Que hay que aprovechar Porque el tiempo perdido El Santo Lo llora En la guía del peregrino Hemos aprendido A comunicarnos Con el misterio Trinitario Pero a través del Espíritu Santo Nosotros pedimos Que el fuego de su amor Queme el egoísmo Y el pecado De todos nosotros Por eso Vamos a invitarlo Para que nos llene De ese fuego de su amor Todos con mucha fe Con mucha alegría Con mucha confianza Nos atrevemos a decir Ven Espíritu Santo Venga los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor En día Tu Espíritu Se arreglarás Y renovarás Y celebraremos unidos Los veinticinco años Del movimiento En la dióxida de Cúpula Y celebraremos unidos Los veinticinco años Todos Y todos unidos Celebraremos De nuestro movimiento En la dióxida de Cúpula Oh Dios Que has instruido Los corazones De tus fieles Con la luz Del Espíritu Santo Concedemos Que sintamos Rectamente Con el mismo Espíritu Y gocemos siempre De su consuelo Por Jesucristo Nuestro Señor Espíritu Santo Fortalecenos Ilumínanos Guíanos Y santificanos Espíritu Santo Sagrado Corazón De Jesús Nuestra Madre Linda Nuestra Madre Santísima En este día Ruega por nosotros Nuestro Patrono Diosesano San José Ruega por nosotros Y nuestro Patrono Que nos permite Evangelizar los ambientes Y vivir de colores San Pablo Acóstol Ruega por nosotros Si quieren pueden sentarse Ponerse cómodos Y vamos a invitar ahora Al amigo Oscar Para vivir un primer momento De la oración Señor Reconocemos que estamos Aquí presentes Llenos de alegría Aunque dentro de nuestro corazón De pronto haya tristeza Dolor Aunque de pronto tengamos Cosas que nos están Aquejando Nos están atormentando Pero Padre Reconocemos que Somos hijos tuyos Y que Por esa voluntad Que tú brindas A nuestros corazones A nuestra mente Le puedes dar un paso Al frente Y decir Estoy presente Padre mío Reconocemos Que somos Tu creación Y que Día a día Queremos ser Tu imán Que la Virgen Santísima Nuestra Gran Madre Siempre nos dé Esa fortaleza Para creer en ti Y estar esperanzado Y estar esperanzado Siempre Por ti Vamos a cerrar Nuestros ojos Y vamos a Disponernos En la presencia Del Señor Y de su Madre Santísima Como lo ha dicho Nuestro compañero Ya reconociendo Que somos Hijos de Dios Que somos Criaturas de Él Vamos A reconocer La presencia Del Espíritu Santo En medio de nosotros Como comunidad cristiana Como movimiento Sabemos que Estamos aquí Reunidos En torno A un solo nombre El nombre De Jesús De Nazaret Vamos a pedirle Al Espíritu Santo Que entre Nuestros corazones Para que Avive Y encienda En nosotros La llama Del fuego Del amor De Él Para que vivamos Este día Con fraternidad Que encienda En nosotros Los valores Esos valores Cristianos Que tanta falta Le hacen A nuestra ciudad Que sea este Hoy El día Para vivir Para practicar Amor Para practicar Hermandad Para practicar Respeto Y tantas Cosas que tenemos Nosotros Como cristianos En nuestro corazón Hoy Dejemos abrir Nuestro corazón Delante de Él Intentemos Intentemos Ver en la cara Del hermano A nuestro Señor A Jesús De Nazaret Ese hombre Que murió Y que tanto Nos amó Que nos sigue amando Día a día Y pidámosle A Él Que nos permita Sentirlo hoy En cada situación En cada situación En cada sonrisa Y en cada práctica Del día De hoy Pidámosle El Espíritu Santo Que nos unja Que nos despierte Y nos llene de gracia Hoy De la mano De la Santísima Virgen María Que cubra hoy Este lugar De cada uno De nosotros Con su sagrado Manto Y que hoy Reine en nosotros El amor La alegría Y el brillo Del Espíritu de Dios Señor Jesús Ya no Quien de los Seguirá Y nuevamente Señor Jesús Hoy En mi corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mí En mi corazón Que necesitas Que vivir Que hermoso es Que un hijo Aprenda a ser agradecido Por eso En este día Señor Hay muchos motivos Para estar felices Y agradecerte El don más hermoso Que nos ha regalado El primero de todos El don de la vida Y al peor De esta existencia Señor Tenemos una familia Seres que queremos Que nos quieren Interactuamos Ese amor divino En el amor humano En este momento Aprovechemos Delante De esta mesa Este altar En la presencia De Dios Y démosle Gracias Hay muchas cosas Que agradecer Tal vez nos quedemos Cortos Porque todo Es una bendición Gracias Señor Por el don del trabajo Gracias Señor Porque me permites Ser tu hijo Confiar en ti A pesar de tantas situaciones Gracias Señor Porque me permites Hacer parte De la iglesia Como hijo tuyo A través del bautismo Por dinamizar Un plan de evangelización A través del movimiento A través de otras propuestas Gracias Señor Gracias porque tenemos Madre Cuando hay tantos huérfanos Gracias Señor Porque Nos llamas a la vida Nos llamas a un apostolado Gracias Señor Por este momento Que estamos viviendo Gracias Señor Porque nuestra vida Debe ser siempre Una acción de gracias Querido hermano Querido amigo Démosle gracias al Señor Por su misericordia Por su amor Vamos con mucha alegría A darle gracias al Señor En esta mañana A ver que se escuche En esas palmas Con mucha alegría Por su misericordia 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 ¿Cómo se sienten? 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 Gracias a Dios que estamos aquí en esta mañana. Por eso vamos a adorarle. A veces se va a glorificarlo. Adorarlo en esta mañana. Vamos a la otra vez, hermanita. Mi mano está llena de su bendición. A la mano que toque el chito sea, hermano, que toque el chito sea, mi mano está llena de su bendición. A la mano que toque el chito sea, hermana, que toque el chito sea, mi mano está llena de su bendición. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, mas ahora suave y suave Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Mi brazo está lleno de su bendición 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 Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz Porque Cristo es donado mi vida y yo no quiero soltar Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Buenos días para todos, de colores ¿Cómo nos sentimos? Muy bien, entonces vamos a darle la bienvenida El Padre Rafael, que hoy con tanto cariño Quiere que nosotros escuchemos ese testimonio de Él Sobre lo que es, con esa valga la redundancia El verdadero testimonio que nosotros Como Iglesia, como bautizados, como hijos de Dios Tenemos nosotros que dar Qué alegría encontrarnos en esta estrella No estamos todos los que somos Pero sí están los que aceptaron ese llamado del Señor Y así es como nosotros tenemos que estar respondiendo Más tardecito llegarán el resto Siempre los domingos nos pongo un poquito tarde Pero aquí estamos haciendo presencia Vamos también nosotros a sentirnos contentos hoy en esta estrella Preparándonos para ese encuentro maravilloso que tenemos De la celebración de los 25 años Sabemos que todos están dispuestos para participar De esos 25 años que en este año estamos celebrando en la diócesis de Púcuta Y vamos a seguir haciendo presencia Sobre todo en los grupos donde estamos trabajando como Iglesia En los sectores Que ojalá todos nos animemos Y sigamos con insistencia Haciendo lo que tenemos que hacer En ese llamado que el Señor nos hace hoy Como Movimiento Cursillos de Cristiandad Buenos días Bueno, ¿cómo están? Muy bien Qué bueno verlos nuevamente en este domingo Y dispuestos a seguir fortaleciendo la fe Mientras que cuadro Aquí un poquito mejor los equipos Entonces, sí, ayudarnos a cantar Y como a avivar Yo escuchaba a quien nos decía Ah, el Monseñor Jaime Nos decía que el canto es muy bueno Antes de incluso la Eucaristía De la Eucaristía Porque lo va vivando Lo va despertando Lo va firmando Y le va despertando Como ese deseo de participar Entonces, agreguemos un canto Muy corto No tan largo No tanermo Primero Y la nueva, y las cosas encendidas, y una nueva primavera, y las cosas encendidas, y una nueva primavera. Si la sangre se vuelve tosta, ¿quién podrá salar el mundo? Si la sangre se vuelve tosta, ¿quién podrá salar el mundo? Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. Siendo siempre sus testigos, cumpliremos el destino. Siendo siempre sus testigos, cumpliremos el destino. Sembraremos esperanza y alegría a los caminos. Sembraremos esperanza y alegría a los caminos. Salto, escúchame, no sigas caminando más, hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor, soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. Que alegría es ser un testigo de Dios, es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Solo, escúchame, no sigo, nada más. No te crees a ti, ni eres importante para Él. No te crees, no te crees, no te crees. Ahora mismo por la fe, y aunque tengas dudas, él después se las aclarará. Deja el común mismo de este mundo y sígueme, sígueme. La alegría de ser un testigo de Dios es sensible por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que esto no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. La alegría de ser un testigo de Dios es sensible por fe en el corazón. Nosotros en todo este tiempo, desde hace unos siete domingos por lo menos, hemos venido leyendo unos evangelios, el evangelio de San Mateo de manera especial, desde el capítulo 13 y hoy precisamente lo terminamos. Pues ese bloque, no es que terminemos el evangelio de San Mateo, sino terminamos ese bloque, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 y nos gastamos siete domingos para eso. Podríamos nosotros decir que en todo ese capítulo, en esos capítulos, San Mateo nos ha presentado a Jesús como el maestro, y nosotros sabemos cómo un maestro realmente maestro, pues tiene una pedagogía muy especial, quien de nosotros no tuvo buenos maestros. Y aquellos buenos maestros que nosotros tuvimos, nos ayudaron a entender algunas materias, veíamos algunas clases que nos quedaban supremamente complicadas, pero gracias a que el profesor o la profesora tuvieron una pedagogía excelente, cómo le gustó a uno esa clase. Yo recuerdo algunas materias, por ejemplo en el seminario, recuerdo que la Biblia, uno escuchaba una Biblia, geografía bíblica, sonaba a uno como muy difícil, pero los profesores que tuvimos eran excelentes, hasta tal punto que yo me enamoré realmente del estudio bíblico constantemente y de la geografía bíblica, y les cuento que me quedaba, a pesar de ser en una materia, para algunos dicen que es complicada, sin embargo para mí fue de las mejores materias, y lo mismo por ejemplo historia de la iglesia. Yo para grabarme fecha, y yo no soy como tan bueno, no tengo una memoria así como otros tienen, pero gracias a que tuve al padre Eduardo Cárdenas, recuerda, el que transmitía muchos programas desde Roma, cuando ascendió un papa, cuando nombraron un papa, ascendió un papa, él hizo muchos programas por Caracol, y él hacía una memoria excelente de este padre, el Yacrión, y como profesor para historia de la iglesia, eso era como un banquete que uno se daba, y eso no se perdía a nadie, esas clases que daba el padre Eduardo por su excelencia, su pedagogía. Así entonces, imaginemos que eso sucediera con nosotros, como sería con el Señor Jesús, su pedagogía, su maestro, su forma de enseñar, tanto que le dieron ese título, maestro, y siempre lo llamaban así, maestro. Pues el maestro que está hoy acá con nosotros, para enseñarnos nuevamente, vamos a pedirle su espíritu antes de iniciar esta reflexión sobre la fe como testimonio. Por eso, cada uno dispóngase en su corazón, supliquemosle al Espíritu Santo, que precisamente el Divino Maestro nos ha entregado, para que podamos adentrarnos a esa palabra, a esa riqueza, a esa sabiduría que procede en el Divino. Dispóngase cada uno y digamos juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de los pies, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíalos, Señor, tu Santo Espíritu, y se renovará nuestra vida, nuestra familia, nuestros grupos eclesiales, nuestros sectores, nuestra parroquia, nuestra diócesis. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu sano. María, Madre de la Iglesia, Yo recuerdo, tal vez me han escuchado alguna vez, una anécdota que le escuché a alguien, es que estaba el estadio lleno para una Eucaristía, y llegó el Obispo, iba a empezar la Eucaristía, y dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en ese momento se fue la luz. Y le tocó el Obispo gritar fuertemente, nos tocó hablar sin micrófono, y todo el mundo contestó, y con tu espíritu. Entonces, así, yo traía un tema preparado con computador, y con todo aquí, bien bonito, y debido a esto, entonces nos toca hablar con el espíritu. Y eso es lo que el Señor sabrá que hacer, por eso. Pero esto que yo estaba preparando, todo sí tiene como raíz fundamental, el Evangelio de San Mateo, desde ahí. Miren, aquí hay, imaginémonos unas gradas en el Evangelio de San Mateo. La primera grada, llamémosla, los que no tienen fe. la segunda grada, los que tienen poca fe. La tercera grada, los que tienen mucha fe. La cuarta grada, los que confiesan a Jesucristo. Y la quinta grada, los que llevan su cruce. Esos cinco puntos, son los que vamos a mirar hoy. ¿Cómo es? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y la quinta. Esos cinco puntos, esos cinco pasos los vamos a mirar, pero desde el Evangelio de San Mateo. Yo les pedí aquí el leccionario, pero ustedes lo van a recordar bien. Eso es muy sencillo. Primero, hace, desde el domingo 13, si mal no estoy, domingo 15, ¿no es? Comenzó el Evangelio en el capítulo 13, diciéndonos que el Señor Jesús comparó el Reino de los Cielos con muchas parábolas. Ahí están, usted encuentra 13, puras parábolas. Y comienzó Jesús diciendo, al Reino de los Cielos le sucede. Y siempre iba una parábola. Y volvía, al Reino de los Cielos le sucede lo que ha. Y el siguiente domingo igual, al Reino de los Cielos le sucede lo que ha. Ya eso entonces, ustedes comiencen a pensar que al Reino de los Cielos le sucede algo. Primero, le sucede lo que a un sembrador que salió a sembrar y agarró esa semilla y la echó en alboreo. Y muchas de esas semillas cayeron en distintos lugares. ¿Nos recuerdan? ¿Unas? Otras. 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 Y otras. Tierra. Es decir, al Reino de los Cielos, volvamos otra vez, al Reino de los Cielos le sucede lo que al sembrador que siembra las semillas. Y esas semillas caen en distintos lugares. El siguiente domingo vuelve el Señor y dice, al Reino de los Cielos le sucede lo que al sembrador que sembró las semillas y después los discípulos dicen, Señor, ¿y no sembraron trigo? ¿Qué sucedió? ¿Por qué está saliendo? Se salió. Y el Señor ¿qué contesta? El enemigo la sembró. ¿Vino en el día? En la noche. Vino en la noche. En la noche. ¿Cuándo estaban qué? Dormidos. Ya ahí va una enseñanza. Cuando estaban dormidos vino el enemigo y sembró que su sana. Con razón el Señor dice, estén despiertos. Estén despiertos. Y después el apóstol Pedro vuelve y toma esa misma recomendación y dicen, porque el enemigo el diablo como un león rugiente busca rondando a quien devorar. resistan es firme senda. Después cuando el Señor vuelve el siguiente domingo y dice, y al reino de los cielos le sucede lo que un señor campesino estaba trabajando allá en su finca, en su campo y de pronto se encontró que un beso. ¿Qué hizo? Va y vende todo lo que vieron en el campo y compra el beso. inmediatamente va otra parábola y dice, al reino de los cielos le sucede lo que el comerciante en pernas finas. Él se fue a buscar y encontró una de gran valor. ¿Qué hizo? Le dio todo y compró esa perna fina. Compró esa perna fina. Termina esa sección de parábolas diciendo ¿cuándo? Recuerden que los discípulos le piden explicación sobre esa parábola del sembrador especialmente, ¿cierto? Y él la explica que es la semilla que cae en un terreno, en otro, en otro, en otro, en otro, en fin, los que tienen poquita fe, los que tienen una fe y se les daña, los que, todo eso ya ustedes no lo recuerdan ni bien. Termina esta sección diciendo que terminada esta parábola Jesús regresó a su pueblo, a su pueblo. ¿Y cuál fue la reacción de la gente de allá, sus paisanos? Comenzaron ellos a decir ¿y este quién es? ¿Este quién nos viene a decir? Nosotros sabemos de dónde es, conocemos quiénes son sus padres, cuál es su oficio. Él que nos viene a decir y termina esa partecita diciendo y no pudo hacer allí ningún milagro ¿por qué? Porque no tenían fe. No tenían fe. Entonces, aquí, en este primer escalón, comenzamos a mirar a muchas personas que no tienen fe. Que no tienen fe. Pongamos un ejemplo de esos personajes que no tienen fe. Primero, pues, los mismos paisanos. El apóstol Pablo dice que nosotros podemos caer en la obstinación. Digan obstinación. Obstinación. Uno piensa que una persona obstinada, pues, hoy se entiende una persona obstinada es la que está a punto de matarse. ¿Cierto? Pero en la Biblia una persona obstinada es la necia, la terca, la que se cierra en su corazón y no permite, no acepta absolutamente nada. Esa es la versión obstinada, cerrado totalmente, totalmente. Y sus paisanos, muchos de ellos, escriben y fariseos, fueron obstinados y siempre y siempre era poniéndole trancones a Jesús, criticándolo con todas las formas posibles que lo podía criticar. Y uno de esos no creyentes, recuerden que es Herodes. Herodes. Herodes tenía mucha curiosidad por conocer a Jesús, pero precisamente para creer en Él. Y de hecho, una vez lo tuvo al frente, en la pasión nos dicen los evangelios que Él tuvo frente a frente a Jesús. ¿Y qué hizo con Él? ¿Se acuerdan? Lo vistió con un manto rojo, y se burló de Él para eso. Teniéndolo ahí, no creyó absolutamente nada en Él, sino que se burlaba de Él. Herodes se preguntaba si ese Jesús sería el mismo Juan el Bautista. Recuerda qué hicieron con Juan el Bautista. Juan el Bautista le criticó a Herodes, le denunció en su propia cara diciendo no le interesa absolutamente nada que lo acerque a la verdad, no le interesa ni tiene ningún interés en cambiar su vida y por eso el que denuncia sencillamente se vuelve un obstáculo y un peligro y por eso lo manda esa es la persona esa es la persona que no tiene fe la persona cerrada totalmente incredulada esa es la persona totalmente incrédula. Sigamos la segunda escalera aparece entonces que no todo el mundo está así cerrado totalmente sino que de hecho hay personas que aceptan aceptan entre ellos están los discípulos de Jesús están los discípulos esos discípulos comenzaron uno a veces puede pensar que tuvieron cuando el Señor le dice Pedro que poca fe tiene uno tal vez lo toma como el negativo pero entendámoslo de esta manera fíjense como Jesús se aparece caminando sobre las alas eso lo vimos hace como unos cuantos 15 22 días Jesús aparece caminando sobre las aguas y ellos creyendo que era un fantasma miren miren donde está la fe una fe en donde en un primer momento se cree que Jesús es un fantasma que es un invento un fantasma es un invento los fantasmas invento ilusiones quien ha visto un fantasma por los cuentos pero que uno pueda uno realmente comprobaron su existencia y estar ahí y muchas veces se vio a Jesús así como un fantasma como una leyenda como algo que un cuento por ahí traído de los cabellos y por eso el evangelio dice ellos pensando que era un fantasma entonces se pusieron a gritar de susto de miedo pensando después Jesús le dice no tengan miedo soy yo si eres tu señor mandame a ti de que manera caminando sobre las aguas caminando sobre las aguas recordemos como las aguas el mar el lago es la vida la vida las dificultades eso es caminar sobre las aguas se podría uno interpretar por eso Dios es el que cabalga sobre los mares sobre las tempestades las tempestades de la vida también uno las puede entender Jesús entonces caminó por encima de las aguas de esos mares terribles te crees que esas persecuciones que le hicieron a él las críticas tan tremendas la cruz eso eso no era las amenazas que le tenían a él muchas veces a él le tocó esconderse ante tanto peligro que estaba a él corriendo mucho desánimo yo creo que esas el Señor Jesús haciendo todo ese bien a tanta gente y sin embargo después le pagaban de una manera traicionera terrible pero él sin embargo por su oración por su fe por su fidelidad él fue capaz de caminar sobre las aguas después le dice a Pedro o Pedro más bien le pide Señor si eres tú mándame a ir a ti caminando sobre las aguas ven le dice Jesús y Pedro comienza a caminar sobre las aguas noten ustedes que Pedro es el discípulo que tiene que responder por la comunidad cristiana Pedro es el primero que tiene que dar testimonio un hombre que tuvo que dejarlo todo ocuparse todas esas ocupaciones que tenía de pescador de su empresa en la medida en que le fueron dando responsabilidades yo me imagino a Pedro pues ya no le quedaba tiempo para mirar su pesca para mirar su empresa para mirar sus barcas para mirar todo eso yo creo que eso fue un proceso en donde Pedro se fue sintiendo que las obligaciones por la evangelización por las iglesias por los cristianos lo iban como absorbiendo como absorbiendo absorbiendo y no solamente eso sino que le fueron exigiendo incluso hasta él mismo fue corriendo peligro hasta su propia vida una cantidad de cosas que yo me imagino a Pedro diciendo algún día yo ya ya dejo esto ya como que me voy ya esto hasta aquí llegué y ya mi vida está en peligro mejor no no lo hago por eso cuando se siente así casi los golpes los vientos huracanados van golpeando la barca y van hundiendo a Pedro van hundiendo hundiendo a veces uno se siente hundido en la pereza en el miedo en las como en las desilusiones en todo eso pero sin embargo se ve que Pedro inmediatamente acude a la oración a pedirle al Señor Señor sálvame sálvame ayúdame en esto yo ya no soy capaz de salir adelante y el Señor que le dice a Pedro que poca fe tiene que poca fe tiene y después le tiende la mano y saca a Pedro de hecho Pedro es que hasta donde llegó el apóstol Pedro realmente es es magnífico es admirable pero mira de donde lo sacó de la poca fe de una poca fe pero bueno una poca fe ya es un inicio de un camino hacia esa gran fe ya algo es algo como se dice a veces uno se puede puede imaginarse que Pedro de pronto como que tuvo la fe inmediatamente como que todo se le volvió color de rosa y él pudo salir adelante dando testimonio la fe es un proceso siempre es un proceso que comienza desde poquito desde lo poquito desde eso poquito comienzan a caminar los discípulos ustedes recuerden esa actitud de Tomás se acuerdan eso lo leímos en la lectura de Pascua Tomás cuando los discípulos estaban reunidos Jesús se presentó pero Tomás no estaba con ellos y los discípulos le dicen Tomás hemos visto a Jesús lo hemos visto pero como él no estaba allí no tenía la misma experiencia dice y a los ocho días Tomás estaba con ellos antes que había dicho Tomás recuerdan hasta que yo no creeré no creeré mire uno puede imaginarse después a los ocho días nos dice el Evangelio de San Juan que a los ocho días se presentó Jesús en medio de ellos y Tomás estaba allí con ellos y que le dice a Tomás recuerdan Tomás aquí tiene mis manos aquí tiene mis llagas no se hacen creer sino creer mire uno puede imaginarse a Tomás perdón a Jesús diciendo aquí aquí tiene mis mire mis llagas mire mis llagas aquí están o también uno puede imaginarse a Jesús contemplar a Jesús diciendo Tomás mire mis llagas mire estas son mis llagas ustedes ven que uno dice llaga alguna persona dice fulán me tal de mí no son una llaga muchas veces somos llagas para nosotros somos espinas para nosotros llagas y Jesús le dice a Tomás estas son mis llagas estas no son más entre entre en esas llagas sea capaz de amar esas llagas Jesús nos amó siendo como somos así llagas y sin embargo nos nos asumió nos ha amado y nos ha sacado de esa situación por eso Tomás hace una reflexión bien cierta yo creo que Tomás había visto como sus hermanos se amaban realmente como eran con sus pecados pero Tomás tal vez se había imaginado una iglesia pura una iglesia una comunidad llena de ángeles en donde todo el mundo caminaba como por el aire y nadie ofendía a nadie como que habiendo habiéndose bautizado y convertido como que todo el mundo ya no cometía pecado como que nadie tenía malos pensamientos como que ninguno le daba rabia como que ninguno ofendía y cuando Tomás comienza a ver a la comunidad cristiana pecadores convertidos pero sin embargo eran el que ofendía no faltaba quien echara puyas quien cometiera ofensas en fin la comunidad pecadora hombres que tenían la gracia pero también tenían pecado por eso yo me imagino en esa primera parte a Tomás contemplando a los cristianos y a muchos de ellos que fueron capaces de amar así como eran y Tomás que es lo que dice hasta que yo no sea capaz de hacer de ser como estos están haciendo yo no no seré creyente fíjese lo que dice Tomás el día que yo sea capaz de amar a ellos como ellos están amando yo seré creyente mientras tanto uno se imagina que ser creyente es una confesión puramente de boca no somos llagas unos con otros somos llagas y ofendemos y a veces cuando uno se acerca a ustedes que son esposos al principio fíjese que fueron novios y se amaban mucho y después que se fueron conociendo todo ese ese momento que tenían idealizado se fue derrumbando cayendo cayendo y se fueron descubriendo como personas normales que tienen muchas cualidades pero que también son limitadas y ustedes poco a poco han aprendido a amarse así a perdonarse a mirar yo creo que más allá de los pecados de las limitaciones a ver lo que es la persona en sí yo creo que nosotros a estas edades que llevamos tal vez estos jóvenes que están aquí apenas van empezando a vivir esa fe chiquita nosotros ya un poco más avanzados en edad ustedes yo llevo 25 años de sacerdote ustedes de casados yo creo que poquito a poco ustedes se van amando realmente como son papá y mamá esposo esposa como son y como son no es no es esa carguería que de pronto uno a veces confunde que es que uno cree como que uno es de pago y como que está amando a la otra persona y no le interesa nada en su situación no es que es capaz de mirar más profundamente en sus cualidades en esa realidad de Dios que hay en la otra persona y cuando uno mira allá yo creo que es capaz de amar mire lo que le pasó a Pedro cuando iba a caminar mientras que su mirada la tenía en Jesús es decir en los valores del reino en ese amor de Dios él iba a caminar pero mientras en los momentos en que Pedro se comenzó a fijar en los embates de los vientos de los truenos de las tempestades él se iba hundiendo a veces a nosotros nos sucede muchas veces cuando ustedes mismos dicen no haga de este vaso de agua una de esta hormiga una de la madre fíjense que nosotros a veces volvemos de vaso de agua una tempestad porque nos fijamos nos fijamos apenas en el vaso de agua y nos fijamos en el problema en la limitación y se nos vuelve una tempestad terrible a Pedro le sucedió eso cuando se fijó en todas las limitaciones en los peligros quien no se desanima quien no se desanima cuando uno está yo esto lo digo y seguro que me sucede una una tribulación una crisis y me fijo en las tempestades ahí y cuando me fijo en las tempestades donde sufro más pero después voy mirando como más allá todo ese proyecto de Dios que somos hijos de Dios y hacia donde caminamos y las cosas se van solucionando entonces Pedro el Señor le dice a Pedro que poca fe has dudado has dudado pero noten ustedes que ya es al menos es es mejor tener poca fe a no poca fe aquí había incrédulos aquí ya hay creyentes con poquita fe pero bueno hay creyentes el siguiente domingo recuerdan que nos decía el Evangelio de San Mateo una señora cananea una señora que ni siquiera era judía no se había hecho cristiana una señora de otra de por allá de otra región de otra cultura se hace cristiana empieza a hacerse cristiana empieza a hacerse cristiana y esa mujer que empieza a hacerse cristiana como va intercediendo por su hija endemoniada la estaba atormentando un demonio que tormentos serían esos uno no sabe cualquiera quien sería esa hija uno puede decir también una comunidad esa señora cananea yo misma puede ser una comunidad también una comunidad cristiana una comunidad cristiana que quiere hacer a otros evangelizando y quiere traer a otras personas unas comunidades para que se hagan otra vez cristianos y le suplica Jesús creo en esos tiempos los cristianos estarían ustedes recuerdan las discusiones que habían entre Pedro y Pablo entre unos estaban de acuerdo que el Evangelio los predicaran solamente a los judíos otros estaban de acuerdo en predicar el Evangelio a los extranjeros ¿cierto? entonces comienzan esas discusiones ¿será que a los extranjeros para ellos también hay que predicar el Evangelio? a ellos que están alejados de Dios atormentados por tantos espíritus inmundos ¿qué son espíritus inmundos? uno los puede entender como culturas culturas inmundas inmundas culturas que que van hundiendo a las personas por ejemplo la violencia en una cultura inmundas recuerden y esa esa sección está también en San Marcos ustedes recuerdan cuando Jesús se sube a la barca y va con los discípulos hacia la región de los Geracenos allá donde echaron unos demonios a unos marranos ¿se acuerdan? sí los discípulos van en la barca en la barca y como saben para dónde es que van es bien llamativo que en esa travesía se desata una tormenta ¿de acuerdo? la tormenta está aquí que hunde la barca y los discípulos y Jesús ¿qué está haciendo? es el poder de Dios que está ahí presente pero ellos lo veían como si estuviera alejado de ellos y hacia dónde era que iban ellos a hacer misión en la región de los Geracenos estudien ustedes cómo era esa región de los Geracenos allí la describen dicen que había un endemoniado que andaba por encima de los sepulcros de día y de noche gritando y se daban golpes con piedras se daba a sí mismo y nadie se atrevía a pasar allí por esos alrededores por el que tenían pánico pánico eso es el endemoniado que se daba duro uno puede mirar no solamente a una persona sino a todo un pueblo toda una región endemoniados que se dan unos a otros que se matan que hacen masacres que en el medio mira cualquier persona y ya tenga una puñalada en unos ambientes inmundos terribles llenos de violencia y así y cómo les parece que allá le dice Jesús a los discípulos vayan allá a misión vayan allá con razón se desató una tormenta y ellos sienten que la fe se les está acabando el miedo el miedo a meterse en allá anunciar ese evangelio en semejantes regiones tan peligrosas y que le dice Jesús porque temen no tengan miedo métanse allá yo estaré con ustedes y miren fueron y echaron todos esos demonios el demonio de la violencia de la agresividad de todo eso y cómo esos cristianos fueron esas personas fueron descubriendo la posibilidad de vivir mejor y fueron cambiando sus actitudes fueron cambiando sus actitudes y allí en esa región de los geracenos uno puede mirar podría uno ya contemplar unos 10 cristianos 20 cristianos 20 familias allá que conocieron a Jesús y empezaron a vivir no en medio de esas violencias de ofensas de 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 chismes de divisiones sino comenzaron a vivir una vida cristiana bonita al estilo de hechos 42 recuerdan hechos 2 42 y 4 32 cuando ustedes vayan a imaginarse una cómo era una comunidad cristiana léanse eso hechos de los apóstoles en el capítulo 2 42 y 4 32 tenían un mismo corazón dice ahí tenían un mismo sentir se ayudaban mutuamente si tenían cosas materiales las compartían si había que vender por allá una casa la vendían para ayudarse mutuamente yo creo que las empresitas que ellos tenían eran empresas honestas en donde todos se ayudaban mutuamente hechos 2 42 4 32 piensen ustedes en comunidades así en medio de esas culturas tan horribles llenas de espanto y allí fueron sembrando las semillas ahí fueron sembrando las semillas que empezaron con poquita fe pero sin embargo miren lo que hace esta señora volvamos a la mujer cananea ¿cierto? una mujer cananea extranjera que intercede y el señor que es lo que dice no está permitido darle pan a los perros los perros porque se dice que se dice que los judíos como que trataban mal a los extranjeros y era como notable porque las las el evangelio o la salvación ellos la consideran que era puramente de ellos de nadie más que los demás allá no podía Jesús va abriendo esas compuertas para que el evangelio traspase todas esas fronteras vayan ustedes allá va mandando a los cristianos a otros lados a otros lados y esta mujer intercede para que su hija que está atormentada por un demonio sea sanada llevemos llevemos el evangelio allá ¿qué es esa hija? ¿quién sería? ¿a vez alguna región? ¿alguna otra región? uno a veces imagina que la hija pues sí era la hija de esta señora puede ser esto también pero ampliemos ampliemos la visión quizá esta esta iglesia convertida le diría al señor señor damos la gracia de llevar el evangelio y a tal parte a tal región esa va a ser hija nuestra al fin y al cabo cuando uno evangeliza a otros fíjese Pablo como le dice ustedes son mis hijos porque yo los encontré en Jesucristo yo soy padre de ustedes ustedes le dicen a mí me dicen padre ¿por qué? porque uno va encontrándolos a ustedes en el bautismo por eso es entonces esta mujer le suplica que saque de allí de esta región ese demonio que los tiene tan atormentados para que entre Jesucristo y ella suplica tanto yo me imagino a esa comunidad insistiendo yendo y evangelizando hasta que lo lograron lo lograron meter el evangelio allí transformar a todas estas personas y como es el calificativo que da aquí Jesús mujer ¿cómo es? otra vez otra vez otra vez recojamos ¿por qué no pudo hacer aquí milagro Jesús? ¿por qué le dijo a Pedro Jesús que le iba a Pedro? ahora ¿qué le dice a la cananea? no fe una fe pequeñita y aquí una fe potente capaz de transformar también de llegar y una fe que ¿de dónde salió esa fe tan grande? que esta esta iglesia esta comunidad sabía que eran capaces de meterse allí yo creo que muchos me dicen no porque allá no se puede evangelizar ¿cómo que no se puede evangelizar? vamos a llevar el evangelio vamos a llevar a Jesucristo para que esta región cambie eso ya no cambia eso así se van a morir ¿cómo que no? van a cambiar insisten insisten y lo logran lo logran con razón Jesús les dice ¿qué grande es ¿cómo es? ¿qué grande es su fe? esa fe es la que Jesús nos dice que hay que tener esa fe creer eso es creer saber que Jesús donde uno siente que que se va a llevar el evangelio y la transformación allá llega y Jesús da absolutamente todo lo necesario porque porque eso suceda ¿qué grande es tu fe? y hace ocho días recuerdan el evangelio ¿te acuerdan? ¿quién dice? ¿quién dice? ¿quién dice? ¿quién dice? y después ¿quién dice? ¿y ustedes? vamos a tomar esa hermosura de un evangelio piensen ustedes en Jesús con sus discípulos yendo por tantas regiones obrando tantos signos maravillosos ¿cómo se transforma la gente de su egoísmo para compartir el pan? ¿cómo tanta gente queda sanada leprosos y esa sanación recordemos puede ser sanación de pronto una persona una señora un señor que tenía letra ¿sí? pero en el evangelio recordemos que la letra es signo del pecado ¿cierto? signo del vicio signo de de su vida su visión de vida y Jesús ¿cómo va pasando por todas partes? y la gente al escuchar su predicación su evangelio y se van sintiendo amados realmente van descubriendo su dignidad muchas personas que de pronto ya se habían estimado como que no tenían ya remedio así como uno le dice muchas veces a otras veces es que usted ya no usted ya no fue más eso usted hasta ahí llegó eso ¿el loro viejo? eso ¿raba que nace torcida? ¿algo el que nace torcido? mire cuánto daño nos hacen todas esas afirmaciones cuánto daño a una vez se le dice usted ya no tiene arreglos usted ya no fue más usted hasta aquí llegó hasta ahí eso ya usted algo el que nace torcido nunca su rama interés usted así como va así se va a morir cuidado con esto porque Jesús inmediatamente abre nuestro nuestro pensamiento y primero nos dice que nosotros no somos loros hay que tener en cuenta eso porque uno le dice loro ¿cómo es loro viejo? nosotros no somos loros nosotros sí podemos aprender y así sea hasta el último momento en un último momento el hombre de la cruz se salvó porque clamó a Jesús ya en buen ladrón le conocemos ¿cierto? de tal manera que Jesús inmediatamente va descubriendo todo esto y le va dando oportunidades a tanta gente que escucha se sienten amados se van transformando en su vida y van siendo otras personas multiplican los panes curan deprosos resucitan muertos todo esto ¿pasarían cuántos años? no saben ¿cuántos años pasaría? y de pronto el Señor les pregunta a los discípulos ¿qué tal la gente? toda esta gente que ha recibido el Evangelio ¿qué tal? ¿ya son capaces de confesar a Jesús como Hijo de Dios? ¿será que son capaces? ¿qué dicen ellos de confesar a Jesús? ¿y qué contesta el Señor? pues todavía no todavía no no lo ven como a Jesús como el Salvador dicen pues sí que es un profeta pues sí que tiene mucha fuerza que es un líder que toda esta predicación es maravillosa pero que transforme queridos hermanos miren ¿cuántas veces nosotros estaremos convencidos que el Evangelio se transforma? ¿será que uno está convencido que el Evangelio se transforma? que tiene la fuerza de transformar que Jesucristo hoy aunque no lo veamos y sin embargo lo hagamos tiene el poder de transformar eso sería el interromante para uno ¿qué dice la gente? y la gente pues sí que es un profeta que dejó no más no más y ustedes discípulos que han estado conmigo ustedes si están listos para confesar la fe aparece el que tenía coca fe y ahora ¿qué está diciendo? tú eres el Mesías el Mesías el Mesías tú eres el Mesías el Hijo de Dios de la poca fe Pedro fue avanzando avanzando hasta ser capaz de confesar a Jesús como Mesías como el Hijo de Dios bendito pero eso no es puramente una confesión de boca nada más sino que esa confesión comporta también un testimonio de vida y ese testimonio lleva la cruz incluso la cruz y por eso Jesús le dice el Hijo del Hombre tiene que padecer morir en la cruz ser sepultado y al tercer día la reacción de Pedro y hoy precisamente el Evangelio está en eso ¿cuál fue la reacción de Pedro? Señor eso no puede ser no no nuestra es que nuestra predicación es que nuestra vida cristiana tiene que ir bien bien hacia 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 lo mejor y hacia el éxito y Jesús le dice quítate de mi vista Satanás no cambien los planes de Dios piensas como los hombres no piensas como Dios y en este sentido por eso inmediatamente viene hacia nosotros también la afirmación todos tienen que llevar la cruz no pretendan ganar la vida con otras cosas porque la pierden el que toma la cruz y me sigue ese es realmente discípulo yo en este sentido quería ya para ir terminando voy a saltarme pues lo que les iba a compartir sobre testimonio testimonio según el antiguo testamento testimonio del nuevo testamento y más bien vamos a llegar al testimonio hoy es decir hoy y lo vamos a ver encarnado ojalá pudieran ustedes ver un poco mejor en benedicto dieciséis benedicto dieciséis hace ocho días estaba recuerda en donde en España ustedes vieron noticias esa cantidad de jóvenes maravillosos dos millones de jóvenes dos millones llegados de todas partes del mundo proclamando pero también con sufrimientos mucha gente que es incrédula y no quieren beneficiar nada todo el sufrimiento de él y sin embargo él nos da testimonio de fe a ver si si alcanzamos la universidad de la sabiencia en Madrid de la Hay un cardenal dándole la ceniza, eso fue en Cuaresca. Y allá dice 194 motivos para echarte de Madrid. Todas estas son carteleras que hicieron muchos grupos en contra de la visita del Papa a Madrid. Y vamos a traducir ahora el estar forán. Leamos. Otra vez, dichosos. Mire una cartelera. Papa, huori. Papa, huori. Diga, leamos esto, dichosos, porque heredarán la tierra. Volvamos, dichosos los mansos, que heredarán la tierra. Las acciones del Papa en distintos lugares. Lo que quiere decir es que el saber no ha guiado. El saber no tiene necesidad ni de los padres ni de los curas. Eso sucede el lunes 14 a las 3 de en una comunidad social anticlerical. Le ponen allá, donde ellos estaban reunidos. Otra cartelera bien grandota, en donde le dice, el saber no tiene necesidad ni de los curas, ni de los padres ni de los curas. Benedicto y Juan Pablo II, en una celebración. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Otra vez, dichosos. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Otra cartelera que le colocaron. El rector magnífico está que arde. Le pusieron ahí una. Rector es el Santo Padre. Ah, Papa, quizás no has entendido. No te queremos. No te queremos. Dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Lo repetimos? Dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Otras carteleras se le pusieron. El 17 de enero, los estudiantes inauguran su universidad. Asedio sonoro. Le pusieron ruidos. Es decir, con ruido y con sonidos para interrumpir. El Papa en la universidad, pues no. Eso es lo que le escribieron. Otra cartelera. En laicismo y libertad. Procesión, manifestación en pro de la homosexualidad. Le sacan y se visten ellos con mitras y eso. Cada hora va a ver a niño. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Otra vez. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Otras carteleras. Semana anticlerical que fue cuando llegó el Papa a Madrid. Ráser, la sabiencia no te quiere. Es decir, la universidad, la sabiduría no te quiere. Es lo que quiere decir esto. Ya vemos a alguien que saca, cuando él iba a pasar, le gritaba desde arriba. Y eso fue hace ocho días. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Todos. Todos. Todas las urnas carteleras. Semana anticlerical. No al Vaticano. No al Vaticano. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo es? Ahí dicen que el Papa, en el Isaacano, el Papa está en contra de la universidad. Y en el Isaacano cartelero. Y es llamativo. Dichosos vosotros, cuando los insulten, los persigan y mintiendo, digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo es? Dichosos vosotros, cuando los insulten, los persigan y mintiendo, digan toda clase de mal contra vosotros. El Papa contra la universidad. ¿Y usted ha leído los libros que él ha escrito? Miren. Y eso por sacar algunos poquitos sobre la educación, el diálogo. Cantidad de libros que él ha escrito y escribió, promoviendo la cultura. Por mi causa. Todos miren los escritos que él ha hecho. Y después se le dice que está en contra de la sabiduría, en contra de la cultura, en contra del estudio. Y todo lo que él ha escrito. Y esos libros están ahí, a disposición de quien los quiera leer y se culturice. Es entonces llamativo que le saque algo que diga que el Papa está en contra de la universidad, o sea, de la sabiduría. Y el Papa está en contra de la universidad, o sea, de la sabiduría. ¿Cómo dice? Los que no tienen miedo a los que no tienen miedo a estar de parte de la justicia. Que el Señor bendiga a todos, dichosos los que por él dan testimonio. Fíjense que en este, pues con todas las limitaciones de la luz, pero nos damos cuenta que la persecución, eso no es por allá de antiguamente. Hoy, a ustedes le persiguen la fe, a ustedes el hecho de hablar contra nuestra fe, contra nuestro obispo, contra la iglesia. Yo creo que esos son como lanzas que le dan a uno por allá bien en el pecho. Con todas esas críticas tan duras que se le hace a la verbalización. Pero en medio de todo esto, nosotros estamos llamados a dar testimonio. Y por eso, este lema de este mes, ¿cómo es? Dichosos. Otra vez fuerte. Dichosos. Nuevamente. Dichosos. Y nos damos cuenta entonces que el testimonio es en medio de todas estas crudezas de la época. De la cultura. Que son persecuciones muy sutiles. Y sin embargo, ahí estamos llamados a ser cristianos de fe. Los invito para que de esta manera nosotros nos dispongamos a mantener nuestra fe. A seguir con este testimonio y a confiar en que Jesucristo realmente es nuestro Salvador. Y para terminar, volvamos a los escalones. ¿El primero cuál es? Segundo. Para confesar a Jesucristo. ¿Con un qué? Testimonio. Testimonio de vida. A pesar de que usted sea criticado, a veces, en la misma casa. ¿Qué hace por allá tantas reuniones? ¿Qué hace por allá que venga a mejorar tu vida? ¿Y qué le están pagando? Todo eso. Todo eso, a pesar de todo eso, ojalá todos nos mantengamos firmes en la fe. No esperen, no esperen, no esperen que el mundo los aplauda, no esperen que le den las gracias a ustedes por el bien que hacen. No esperen nada de eso, no esperen nada de eso, no se vayan a desanimar porque de pronto en vez de agradecimiento le hagan reproches. A Jesucristo también curaba enfermo y después le decían que tenía un demonio. Y así, muchas veces, que el Señor nos ayude a fortalecernos en esta fe y a dar testimonio a Cicero. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se siente? ¡Buenos! 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 Que bonito tener nosotros sacerdotes como el padre Rafael Cárdenas que nos llena de energía que nos llena de valor para enfrentar cada día más, ¿sí o no? ¡Buenos! ¡Buenos! Coplas para la Utrella Diosesana Buenos días para todos que bello estar reunidos en la Utrella Diosesana para vivir bien unidos. Bienvenido Padre Rafael a este encuentro en familia. El Señor nos lo bendiga y el amor de Cristo siga. Este encuentro de colores alegra los corazones. Hoy los sectores presentes ofrecen grandes amores. En esta Utrella reafirmamos nuestra entrega en Jesucristo y vamos muy felices porque Jesús así lo quiso. El movimiento está feliz por la llegada del pastor. Vamos todos a su encuentro a recibirlo con mucho amor. Ya nos están invitando a una fiesta importante porque son las bodas de plata del movimiento Inofante. También se va a celebrar un gran encuentro zonal. Nos reuniremos como hermanos para poder festejar. A este encuentro importante ninguno puede faltar. Recibir a nuestros hermanos con amor, alegría y fraternidad. Veinticinco años caminando en el movimiento de concillos. Es una fecha especial, jubiloso, llevando a Jesucristo. La Utrella se viste hoy de muchísimos colores. Celebremos con alegría y demos al hermano muchos amores. A nuestro hermano asesor espiritual lo recibimos con amor. Padre Freddy lo queremos, pues eres hijo de Dios. También al Padre Francisco, que se encuentra con nosotros para vivir esta fiesta. En él la alegría se nota. Con esta ya nos despedimos. Queremos con alegría, viviendo la Eucaristía, invitando a María. Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer algo muy, muy, muy de aquí en el norte de Santander. No, esto es un merenguito, creo yo, de un homenaje que le hicieron los hermanos Rodrigo Esmaira al municipio de Lourdes. ¿Aquí quién es de Lourdes? ¿Niguro de Lourdes? Bueno, es un homenaje que hacen los personajes aquí de la basulia, sardinata, todo este sector, a Lourdes. Y es algo que se acostumbra a hacer aquí en esta región, ¿no? Lo que es de Zulia para allá. Lo que pertenece a Zulia, Correjos, sardinata, Lourdes, todos estos municipios. Entonces es algo muy alegre, muy de la región y muy bonito, que se intitula Canto Lourdes, Merengue Crión. ¡Venga, venga, 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 compártelo! ¡Ay, que se ha entrado con los guarapitos, sí! ¡Es que se ha entrado con los guarapitos! ¿Usted no le parece que...? Oiga, 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 esas porquerías de bien las cosas tan chingales. ¿Se han puesto? ¡Ay, tan bonito así, Nourdes! ¡Ay, ahora sí las agarré con las manos en la masa! ¡Apude con las aepas, que yo les atizo la brasa! Yo te dije, es achismoso, que no volvieras por mi casa. No te metas con mi alepa, que yo solo te huyo la masa. ¡Ale, con los aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Si, 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 si Viviendo con ella, estamos con la chiquita Hoy pasando, me acordamos Me he regalado, me decía más innecesario De mis manos, mis manos me van llevando De pie en la fría, la miroza Por ella se me ha tocado De la cama, de los rios Soy el catarero Por mi no que lo viena 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 Soy el catarero Mujeres, la baila Siempre lo mismo Por mi no que lo viena Cuando voy a enamorar Porque en otras pasiones hay un arte especial Cuando ha llegado la primavera Vamos a la aurora Y se enamora Los paisajes se enriquecen Las mujeres se enloquecen Y entonces ya aprovecho De tenerlas en mi pecho Me dice en el catarero Por mi no que lo viena Por mi no que lo viena Por mi no que lo viena Me dice en el catarero Por mi no que lo viena Por mi no que lo viena Por mi no que lo viena Porque en esta noche se enamora Y yo sé que nunca la va a querer Y hoy en día en día es como el día Mirar lo defecto de una mujer La cola te dijo que me quería Y yo no la necesito para correr Me dice el chatarero, porque lo que lo niega, porque lo que lo niega, me dice el chatarero No, 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 no Bueno, muchísimas gracias al grupo Sueños Donado de los Patios A ver, voy a, estar ahí unas coplitas, espero que les hagan Muy buenos días para todos, yo los quiero saludar Que la pasen muy contentos y la puedan disfrutar La familia Cusillista, a través de la otra ella hoy Manifiesta su alegría en el Día del Señor Hoy, 27 de agosto, es un día muy especial Nos encontramos los Cusillistas en el Colegio Calazán En el Colegio Calazán nos encontramos reunidos Todos los Cusillistas y la Vicaria de San Pío La estrella que hoy se celebra Me trae buenos recuerdos Del puente del 15 de agosto Del Cusillo 19 En el Cusillo 19 Me inicié en la evangelización En la asunción de María Día de la glorificación Mi fe ya en concha alemán que me pintaron de colores Esos colores tan firmes y en todos los alrededores El colegio hizo fue grande Un reto para alcanzar En el metro cuadrado y los ambientes para evangelizar A través de nuevos tiempos Todo se ha cumplido En la parroquia y en el colegio En la pastora de Crescido Un desafío para los Cusillistas Evangelizar los ambientes Llevan a todos los rincones La alegría que aquí se sienten En Papa Juan Pablo II Nos hablaba de inculturización Aprovechando otros medios para una nueva evangelización Con una nueva evangelización Que sea nueva en su ardor Por su alegría y entusiasmo En sus métodos y expresión El centro de la evangelización Es Cristo resucitado Al que debemos desviar y adiante En el humilde y el necesitado El cambio solo se obtiene Cuando veamos en el hermano El rostro de Cristo presente Y esa era quien ayudamos a maltratar Si queremos rescatar a Colombia Nos proponemos sembrar La semilla del evangelio Que la puede transformar Con laicos comprometidos Haremos revolución Siendo la luz y la sal en los ambientes Como en el ambiente de la educación 25 años 25 años va a cumplir El movimiento y cursillo de cristiandad Fermentando de evangelio los ambientes En cada comunidad Será una gran celebración Y vendrán de todos los lugares Siguiendo a Cristo resucitado Presente en las comunidades El secretario diosesano Se encuentra muy preocupado Animando a los cursillistas Que aún se han descolorizado En los cursillos de cristiandad También se comprometieron Laicos y sacerdotes Que lo hacen con mucho esmero Monseñor Oscar Urbina Siempre nos apoyaba Y en todas las subtrellas En la Eucaristía Celebraban Ahora el padre Rafael Nos sigue asesorando Por eso se encontraba presente En el ambiente Fermentando A todos los sacerdotes Los quiero y agradecen Por sus sabias enseñanzas Que nos dieron a conocer Al secretario diosesano La gracia les quiero dar Por habernos tenido en cuenta Para la estrella realizar Con esta ya me despido Agradezco su atención Y al Espíritu Le santo le pido Que nos ayude En la evangelización Agradezco su atención 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 Gracias por ver el video.